Inmobiliaria Pacific Hills, líder en desarrollos inmobiliarios en Panamá, inauguró recientemente la sala de ventas y el apartamento modelo de uno de sus más emblemáticos proyectos de playa. Nos referimos por supuesto a Ocean Waves, un condominio residencial de la más alta calidad, súper y estratégicamente bien ubicado a tan solamente 45 minutos de la ciudad de Panamá, en primera línea frente al mar en Playa Malibú, Gorgona. Bueno, bienvenidos a la inauguración de nuestra sala de ventas del proyecto Ocean Waves, me invito a que lo conozcan, contamos con dos torres que están en construcción, todas miran al mar, cuenta con excelentes amenidades, cancha de tenis, cancha de basquetbol, una piscina con un gran tamaño, con un borde infinity que hace a la playa, una excelente inversión, tenemos todos los apartamentos que contarán con una eterna vista al mar, tenemos modelos desde 84 metros cuadrados, 130 metros cuadrados, 70 de una recámara, dos y hasta tres recámaras. Ocean Waves cuenta con todas las amenidades y características de un resort vacacional de primera línea y por supuesto aquí todos los apartamentos van a contar con acabados de la más alta calidad y amplias terrazas en donde vas a poder disfrutar de una vista eterna al océano pacífico. Lo invitamos a que vengan, conozcan, vivan la sensación al estilo Ocean Waves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!